¡Suscríbete al canal! ...que fue un empate. Así que va a haber otra sesión el próximo jueves. Gualdí Domínguez tiene todos los detalles en torno a cómo finalmente se supo que esto fue un empate... ...y qué fue lo que decidieron los senadores y cómo se va a llevar la cuestión a partir de ahora. Así es, compañeros. Y el cuestionamiento principal en la Cámara de Senadores era la votación del jueves pasado... ...porque el número oficial era 20 a 18. Tras eso, el senador Peta realizó una denuncia para que se pueda verificar justamente lo que tiene relación con el número de votantes. En esta sesión extraordinaria se rectificó eso, se verificó justamente a través de una planilla... ...y se verificó que hubo un empate 20 a 20. Entonces, debido a eso justamente se estaba realizando esta sesión extraordinaria para tratar de vuelta el proyecto de Tapepora. Sin embargo, hubo un pequeño incidente en la sesión extraordinaria. Fue bastante llamativo el actuar de uno de los senadores a quien vamos a escuchar en continuación... ...porque primeramente estuvo presidiendo Eduardo Peta como denunciante justamente en lo que guarda relación a la votación... ...y posteriormente también el uso de la palabra se dio al senador Gustavo Pipo Alfonso... ...quien mostró una actitud bastante llamativa durante esta sesión extraordinaria. A continuación, lo que pasaba en la mañana de hoy. Solicito en consecuencia la corrección previo informe del secretario. Hay videos, hay fotografías donde finalmente un informe de secretaría que es el órgano fedatario de esto... ...que debe darse lectura porque eso se solicitó y que podamos en base a eso precisar las correcciones... ...en base a lo precedentemente señalado, presidente. Solicito que hagan llegar su solicitud de observaciones para que se adjunten al alta por escrito y en su momento... ...y solicito seguir con el orden del día, presidente. Nos estamos yendo al fondo de la cuestión. Vamos a seguir dándole la palabra a los demás senadores que se escribieron para este mismo punto. Así como le respetamos a usted, hay otros senadores que también se escribieron para hacer otras solicitudes. Presidente, pero estamos solicitando nosotros la unidad del debate sobre la cuestión que se está poniendo a consideración. Se están yendo a la sesión anterior. Nosotros consideramos que... Se le concede el uso de la palabra al senador Juan Carlos Galaverna. Gracias, señor senador. Respeto para todos. Presidente, nos solicitamos que nos retiramos, presidente. Nosotros no podemos abandonar esta pachazada que se retiró a la sesión anterior. Quieren seguir tratando la sesión anterior. Quieren tratando la sesión anterior. A votación la corrección... Presidente. Obviamente estas declaraciones de Pipa Alfonso fue bastante cuestionado por sus colegas como Galaverna, por ejemplo... ...quien también estuvo hablando ya posterior a eso. Porque en ese interín en el que Pipa Alfonso y otros oficialistas se iban retirando de la sesión... ...el presidente de la Cámara Alta, Mario Abdo Benítez, pidió justamente o puso a consideración lo que sería la modificación... ...ya que eso es lo que se estaba analizando o la total anulación del acta del jueves pasado. Sin embargo, habiendo cuórum, entonces quedó totalmente modificado porque ellos se iban retirando de la sala. Sin embargo, estaban todavía dentro del recinto. Fue la justificación justamente del presidente de la Cámara Alta, Mario Abdo Benítez. A continuación vamos a escuchar lo que mencionaba el senador Galaverna con respecto a las declaraciones de Gustavo Pipa Alfonso. Y lamento profundamente la inconducta del colega Alfonso. Es notable como la cercanía al poder saca a relucir conductas que no eran habituales en un colega. De un modosito senador, hoy tenemos una especie de comisario de la Cámara... ...que pretende disponer lo que la Cámara debe hacer y lo que no debe hacer. Y una vez que termina de hablar, él ya nadie debe hablar. Para que las personas puedan entender, como se dio este empate dentro de la votación 20 a 20... ...nuevamente se decidió estudiar de vuelta todo el proyecto ya el próximo jueves. Se definió luego de esta sesión extraordinaria en la presidencia de la Cámara Alta. Se definió entonces para el próximo jueves a tratarse de vuelta como un proyecto nuevo. En el punto número 3 está definido analizar de vuelta aquí en la Cámara Alta. Teniendo en cuenta también que el próximo jueves podría estar como sanción ficta... ...porque ya quedaría directamente con la versión de diputados tal y cual está actualmente. Lo decía también entonces, los senadores aún tienen tiempo de analizar el proyecto para este jueves. Como ya lo decía compañeros, quedó en el punto 3 a ser analizado en la sesión ya ordinaria. Muy bien, muy bien, Waldir. Muchas gracias. Muy amable. Hay que también tener en cuenta la interpretación que hace Eduardo Peta San Martín, el senador. En caso de un empate, así como es el que se registró la semana pasada... ...según él, el criterio debe ser el de rechazar el proyecto de ley. ¡Gracias!